Y amigos, ya me ha llegado el cable USB-C auxiliar a 3,5 milímetros y aparte que viene con USB normal. Bien, lo que he hecho es conectar estos altavoces, la salida de audio que la he conectado, la he conectado aquí, vamos a ver si puedo enseñarlo, la salida de audio primero de todo la he conectado a un removedor de ruido de tierra, de bucle de tierra, y aquí es donde entra el cable que nos han traído. Bien, primero de todo estaría el mini jack, el auxiliar, por otra parte estaría el USB-C que está conectado al dispositivo que voy a reproducir música, y por otro lado nos viene el USB normal que está conectado ahora, en este caso una powerbank, pero podría estar conectado al enchufe. Entonces, en este caso, pues para que veáis, ahora no estaría cargando, y ahora si lo enchufo, entonces nos pone a cargar. Entonces, en este caso ahora podría... Podría reproducir música todo el rato sin estar pendiente de la batería del móvil, y es algo que me gusta pues tener esto, la auxiliar, ¿no? Y él sin perder de audio.